Derechos humanos, discriminación y raíces culturales de los pueblos originarios fueron algunos de los temas abordados en la conversación Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, un diálogo Colombia-México. El encuentro celebrado en el Museo Nacional de Culturas Populares y encabezado por los creadores Estercilia Simanca de Colombia y Mardonio Carballo de México se centró en los relatos de agravios a los que son sometidos los indígenas en nuestros países. Creo que entre las muchas cosas que compartimos es justamente esta cadena o esta concatenación de agravios que no necesariamente salen a la luz porque faltan muchas personas que como tú den cuenta de ello y una lucha que dé también como vos, sobre todo a estas personas. Es algo que mucha gente no sabe, es que mucha gente está en las cárceles mexicanas con violaciones al debido proceso que llaman que es que se tiene, en este caso, un derecho que tienen los pueblos o los integrantes de pueblos originarios es que tengan un traductor en su proceso. Señalaron que el camino por recorrer aún está lleno de obstáculos, pero que con el trabajo comprometido de más defensores de los derechos humanos se logrará el respeto de las tradiciones, legados culturales, pero sobre todo, la meta es lograr la absoluta protección a través del Estado de Derecho a la salvaguarda de los derechos fundamentales del hombre. Lo que hay es trabajo por hacer y la misión de nosotros es contagiar, seguir trabajando y a través, ya que tenemos esa posibilidad de contagiar a los que vienen detrás de nosotros, incluso a los que están adelante y que de pronto pensaban de que no les afectaba y dejaron la lucha hasta ahí. A mí cuando me dicen, yo tengo una obsesión con las puertas que están cerradas, yo quiero abrirlas, empujarlas, estrellarlas, pero tengo una obsesión con las puertas que siempre se cierran. Con información de Gabriel Vaquero e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.